¿Crees que me arreglen? Jane, no hay nada que arreglar. La mente es algo frágil. Un ligero golpe basta para desviar la dirección equivocada. Charles, ¿qué hiciste? Tenía que estabilizarla. Yo la protegí. ¿De la verdad? ¿Hay otra palabra para eso? Vine en busca de respuestas. Sientes que no perteneces aquí. Es cierto. Ellos no pueden comprender lo que eres. Se está transformando. ¿En qué? No viniste en busca de respuestas. Viniste en busca de permiso. ¿Quién? Estaba llena de ira. Dolor. Y por estar apareciendo a la vez. ¿Quién perdió el contra? Pero es nuestra amiga. Esta es tu culpa, Charles. El mundo está por colapsar. Lamento no haberla detenido a tiempo. Siempre lo lamentas, Charles. Y siempre con tus sermones. Ya nadie le importa. Aún hay esperanza. No hagas esto. Tiene razón en temerme. He visto el mal. Y lo estoy viendo ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!